Si el día llegó Si el día es hoy Atiendo a tu llamado Dulce Jesús Si ver tu rostro fue Mi gran anhelo, Padre Habitar en tu presencia Al abrigo de Dios Mi vida está en tus manos Mi vida está en tus manos Respondo a tu llamado Ya voy a ti Si el soy Que yo parta tu presencia, mi Dios Si esta es la hora, Padre Acudo a tu presencia Mi vida está en tus manos Señor, ¿a dónde iría? La vida, Padre Está asegurada en tus manos Porque sé que un día he de morar En tu presencia Señor Señor En mi aquí en tu presencia, Padre Si el día llegó Si el día es hoy Atiendo a tu llamado Atiendo a tu llamado Dulce Jesús Si ver tu rostro fue Si ver tu rostro fue Mi gran anhelo, Padre Habitar en tu presencia Al abrigo de Dios Al abrigo de Dios Al abrigo de Dios Mi vida está en tus manos Mi vida está en tus manos Mi vida está en tus manos Santo Dios En tus manos En tus manos En tus manos está mi vida En tus manos Señor Santo Dios Mi vida está en tus manos Mi vida está en tus manos Señor Señor Respondo a tu llamado Respondo a tu llamado Mi vida está en tus manos En tus manos No pasado No pasado No presente Y no futuro Mi Dios En tus manos En tus manos En tus manos En tus manos Pensada And tus manos En tus manos Gracias.